La Academia Sueca concedió en 1903 el Premio Nobel de Literatura al noruego Bjorsson. Con esta decisión se distinguía al teatro de su país, olvidando a su máximo creador, Enric Ibsen. Bjorsson, compañero de escuela de este, no es sólo dramaturgo. Poeta, novelista, ensayista, su obra es decisiva en la literatura de Noruega e incluso en el nacimiento de esta como nación. Abierto a las ideas liberales europeas y no obstante vinculado siempre a un curioso provincialismo nacional típicamente nórdico. Agitador radical en política y religión y sin embargo esencialmente puritano y conservador, Bjorsson constituyó la mayor fuerza del renacimiento y la independencia noruegos. Conectó los ideales del romanticismo en su país con una visión moderna de los problemas de su tiempo. En este sentido alcanzó gran predicamento por sus obras de tesis que pretendió basar siempre en un conocimiento científico del hombre. Conectó los ideales 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 del hombre. Buenos días, cariño. Buenos días, Laura. Lo siento mucho, hija mía. Pero no voy a poder ir esta noche al baile con vosotros. Tu madre no se encuentra bien. Anoche ha tosido. ¿Ha tosido? Sí. Dos veces. ¿La estás oyendo? No. Tu madre no podrá salir bajo ningún pretexto. En ese caso, tampoco yo. Es lo mejor que podíamos hacer. Hace mucho frío todavía. Fíjate. Ni siquiera está abrigada. Vamos. ¿Dónde tienes tu chal? Axel. ¿Quieres ir tú a buscar el chal de mamá? Gracias. Gracias. No. Así que sí. Todavía hace frío y no comprendo cómo no han encendido fuego en esta habitación. Axel, ¿quieres hacer el favor de llamar para que vengan a encenderlo? Por favor, ¿quieres enterar la estufa? Si no vamos ninguno a ese baile, ¿tenemos que avisar? ¿Quieres encargarte de hacerlo, Axel? Con mucho gusto. Pero estará bien que dejemos de ir. ¿Te has oído que mamá te ha sido durante toda la noche? Lo sé, pero se trata de uno de mis mejores amigos, que da ese baile precisamente en nuestro honor. Y me parece que no ir. No podremos divertirnos si mamá no viene con nosotros. Muchas veces está obligado a hacer cosas que desagradan. Cuando se trata de una obligación no cabe duda. Pero nuestra primera obligación es con respeto a mamá. Y tú sabes que no podemos de manera alguna dejarla sola cuando se encuentra enferma. Por Dios, no creí que la indisposición de tu madre fuera tan grave. Esta noche ha tosido dos veces. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? Axel quiere decir que esto mío no es una enfermedad. Y en medio de todo no le falta razón. Un constipado siempre muy peligroso. El pecho, los pulmones. Me parece que yo tampoco me encuentro muy bien. Ya no te pones suficiente ropa. Te vistes como si estuviésemos en pleno verano. Y bien sabe Dios que no es así. Decididamente no me encuentro bien. Axel, ¿nos lees el periódico tanto llega la hora de la comida? ¿Quieres? Con mucho gusto. Pero quisiera saber si por fin vamos a ir o no a ese baile. Puedes ir tú. Para disculparnos. Eso no puede ser. Hay que tener en cuenta que ahora ya estáis casados. Esa es precisamente la razón de que Laura no pueda quedarse en casa. Debe recordar que ahora antes que nada es mi esposa. Ese baile será nuestro honor. Y puesto que ninguno de los dos estamos enfermos... Además, el baile es para jóvenes. Y no para los viejos. ¿Pero por qué? Mamá empezó a bailar otra vez cuando yo ya era mayorcita. Indudablemente. Axel piensa que obré mal. No he dicho tal cosa. Por otra parte, no se trata de eso. Han invitado a más de 50 personas. Han gastado mucho dinero y se han tomado muchas molestias para festejarnos. Y después que todos se han hecho la ilusión de pasar una buena velada... Sería imperdonable que faltásemos. No podríamos dar el baile en esta casa. Y más, si se tiene en cuenta, ¿qué les debemos uno? Claro. Aquí tendríamos mucho más sitio. ¿Y ese vestido de noche que te he regalado? El azul con estrellas plateadas. ¿No sientes deseos de ponértelo? ¿No te gustaría estrenarlo esta noche? No, señor, no. No estando mamá conmigo, las estrellas no podrán brillar. Está bien. Voy a mandar que avisen que no iremos. ¿No sería mejor que yo pusiera unas líneas? ¿Eh? Oh, sí. Es preferible que seas tú. La comida ya está lista. Gracias. No, no, no. Déjate lo puesto. En el comedor hace mucho frío. ¿Puedo hablar dos palabras contigo antes de entrar? Pero la comida nos está esperando. Por favor. De modo que estás completamente decidida. No quieres ir a ese baile. Ya sabía que aún se trataba de eso. Aunque sea solamente por mí, Laura. Pero ya has oído que papá y mamá no quieren que vaya. ¿Y si yo lo deseo? Como papá y mamá no quieren. Es decir, que ante todo eres su hija. Y yo, tu marido, ocupo el último lugar. ¿Y no es lo más natural? Pues no. No es lo más natural. Hace apenas dos días has prometido abandonar a tus padres para seguirme. Sí, pero no a un baile. Eso nunca te lo he prometido. Has dicho. Donde yo quisiera. Pero. Tú no puedes querer eso, Axel. Sabes que es completamente imposible. Es posible si tú quieres. Ah, sí. Pero no quiero. ¿No has jurado al casarte conmigo que harías cuanto a mí se me antojara? ¿Yo? Yo no me he casado contigo sino para quedarme siempre con papá y mamá. ¿De verdad? ¿Entonces no quieres estar conmigo? Sí, claro. Pero es que tampoco quiero separarme de ellos. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Hasta el día que no haya otro remedio? ¿Que no haya? Cuando muera. Tendremos que separarme. Pero, ¿por qué tengo que pensar en esas cosas? Laura. Escúchame. ¿No querrías seguirme antes que ellos nos abandonaran? ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ocurrirse de semejante cosa? No me quieres, Laura. ¿Por qué dices eso? ¿Para entristecerme? Ni siquiera sabes lo que es amar. Ni siquiera sé lo que es amar. No digas eso, Axel. Bien. Explícame entonces qué es lo que entiendes por amor. Vamos. Vamos. No hablemos más de eso. Si no, se me van a enrejecer los ojos y luego tendré que pedir disculpas. Es preferible que llores ahora un poco. ¿Y qué he hecho yo para tener que llorar? ¿Qué has hecho? Me has dado tu mano, pero conservando tu corazón. Me has dado tu palabra, pero reservando tu voluntad. Tú misma te has entregado a mí y ahora me preguntas la razón. Y lo que debiera ser hoy la mayor alegría de toda mi vida hace que esté triste y tenga miedo del futuro. ¿Y es mía la culpa? No. Es culpa mía, ya lo sé. Me he dejado dominar por una falsa esperanza. Creí que mi amor despertaría el tuyo y veo que ni siquiera he conseguido que me comprendas. ¿Qué quieres decir? Si supieras cuánto te quiero, Laura. Si me quisieras tanto como dices, no me harías sufrir. ¿Te he causado yo alguna pena? Di. Entonces, accede a esta única cosa que te pido y creeré en ti. Acompáñame al baile. Pero es que sabes que es imposible. bien. Sea. Tú lo habrás querido. Me asustas, Axel. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no puedo seguir viviendo así. ¿Soy yo la culpable? Pues nunca me habían dicho una cosa así. Laura, tu único defecto es ser bella y que ríes o llores se desprende de ti algo que me embriaga. Por eso quiero que me sigas. Para mezclar tu despreocupación a mis ideas y poder ser felices. Tienes los ojos completamente encarnados. Se os está enfriando la comida. Ahora mismo vamos. O al menos va Laura, porque yo quisiera hablar con usted. ¿Conmigo? Si no tiene usted inconveniente. Como guste. Un segundo. ¿Ya no me detestas? Nunca te he detestado. Y nunca lo haré. ¿Qué quería usted de mí? Discúlpeme la pregunta. ¿Es usted discreta? No. ¿Y quiere serlo? ¿No? ¿Ya no quiere tener confianza en mí? Sin embargo, antes... Antes sí. ¿Y por qué no ahora? ¿Qué ha cambiado entre nosotros? Usted... Ahora está usted casado. Eso es precisamente lo que no estoy. ¿Cómo? Usted que es tan perspicaz, que todo lo observa, ¿no se ha fijado en eso? Creí que era usted dichoso. ¿Qué forma tan extraña de contestarme? ¿He ofendido en algo? ¿A qué viene esa pregunta? ¿Por qué desde hace algún tiempo parece usted huirme? Acuérdese, sin embargo, de lo que usted ha sido para mí en otros tiempos. Usted ha sido una amiga fiel para nosotros dos. Hasta el extremo de que se nos creía novios. ¿Lo recuerda? ¿Y el asombro general cuando anuncié mi matrimonio con Laura? ¿Fue tan inesperado? Lo malo es que tampoco yo sabía las consecuencias que iba a tener. ¿Qué quiere usted decir? Sabía que Laura era una niña. Pero creí que el amor conseguiría hacer de ella una mujer. Sin embargo, no ha sido así. La flor rehúsa abrirse. Y por más que lo pretendo, no encuentro nada en el ambiente que pueda proporcionarle el calor necesario. Pero usted sí puede. Usted, su amiga de la infancia, que conoce sus más íntimos pensamientos, sus más íntimos deseos. Por otra parte, es culpa de usted en cierto modo que ella esté tan mal preparada para el matrimonio. Y es su obligación despertar el amor en el corazón de Laura y arrancarla a sus padres para traerla a mí. ¿Pretende usted que yo...? ¿Se niega? Por completo. ¿Por qué? Porque usted la quiere. En efecto. Quiero a Laura, pero... Usted es la única que puede hacerlo. Usted cuenta con más medios que los demás para hablar al alba. Muchas veces, cuando se ha dado la circunstancia de que nos hablara de estas cosas, he pensado sin querer en esas viejas canciones de antaño. que sabían poner en dos versos la poesía de todo un poema. Sí. Ya sé que no es esta la primera vez que se muestra usted galante conmigo. Me parece, sin embargo, que lo que le pido no es precisamente... No insista. Es inútil. ¿Por qué? Vamos, sea sincera de una vez. ¿Qué? ¿Por qué? Qué extraña es usted. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Esto es ridículo. Esto no puede durar ni un día más. Debe acabar ahora. Si transcurriera más tiempo, todos pensarían en una ruptura por otras razones. Y es preferible que sea ahora mismo. Si continúo así, todo acabará mal. Y sería imperdonable que pudiendo actuar no lo hiciese. Estoy atado. Atado por todas partes. No puedo tocar nada. No puedo tocar a sus muebles, ni a sus flores, ni a sus ideas, ni a sus costumbres. No puedo ni moverme. Estoy ahogándome. Si cambio esta mesa de lugar, cambiará todo. ¡Qué catástrofe asombrosa que las cosas cambien aquí de lugar! ¡Cambio ese uno se moverán todos! ¡Pagamos sitios! ¡Que entre el aire! Estamos prisioneros de las cosas. Es como si no nos dejaran andar. ¡Hace un año que no me oigo cantar! ¡Hace un año que casi no me oigo hablar! Aquí se habla en voz baja, y se tose en voz baja, y se mira en voz baja. ¡Sin embargo, todavía me queda voz! ¡Todavía me queda voz! ¡Está usted solo! ¿Crees que estás en el baile? Ya lo ven. Estoy divirtiendo. A costa de mis muebles. Es que he sentido deseos de comprobar si podrían cambiar de sitio. ¿Cambiar de sitio? ¿Por qué gritas de esta manera? Para comprobar si no he perdido la voz. ¿Para comprobar si no has perdido la voz? Axel, ¿Tú estás loco? No. Pero no creo que tarde mucho tiempo. ¿Tienes algún disgusto? Sí. Muchos. ¿Has tenido malas noticias? No. Pero soy desgraciado. ¿Cómo? ¿Dos días después de tu boda? Reconocerás que... es una forma un poco singular de demostrarlo. Es una cosa que me da de cuando en cuando. ¿Pero qué te sucede? ¿Te creíamos tan feliz? Vamos, cuéntanos de qué se trata. Al fin y al cabo ahora somos tus padres. Hacía ya mucho tiempo que quería decírselo, pero nunca me he atrevido. ¿Por qué? No hemos sido siempre buenos para ti. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy aquí demasiado bien, pero que no puedo seguir viviendo en esta casa. Que necesito trabajar, actividad, movimiento. Que es necesario que haga algo. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Trabajar por mí mismo. Crearme una posición. Esas son tonterías. Caprichos. Únicamente caprichos. Eso es todo. A pesar de todo, es el marido de nuestra hija. Vamos a ver, Axel. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Quieres ser diputado? ¿Diputado? Diputado. Desde luego que no. No. Se trata de otra cosa. Ustedes saben que mi tío tiene el mejor bufete de esta región. Pues bien. Hace mucho tiempo que desea cedérmelo y he pensado... ¿Cómo vas a poder atenderlo desde aquí? Puedo irme a vivir a la ciudad. A vivir a la ciudad. ¿A vivir a la ciudad? Eso sí que no. De ningún modo. Algo tiene que haber en el fondo de todo esto. Vamos a ver, Axel. ¿Tienes algún disgusto? ¿Deudas, tal vez? ¿Deudas? Ya saben ustedes que me pagaron todas las que tenía. ¿Entonces qué es? Pareces muy raro desde hace algún tiempo. Dime qué es lo que te pasa. Ya te lo he dicho. Son tonterías. Caprichos. Debe ser algo del estómago. ¿Recuerdas aquella vez que comí langosta? Pues esto es lo mismo. Axel, voy a darte una copita de cre. verás que pronto olvida todas esas cosas. No. No olvidaré nada porque no puedo. Necesito trabajar. Necesito alguna ocupación. ¡Me aburro! Dos días después de la boda. Pues bien. Trabaja si tanto te gusta. ¿Quién te lo impide? ¿Quieres ocuparte de administrar una de mis fincas? ¿Prefieres mejor dedicarte a los negocios? ¿Quieres fin? Lo que te platca. Puedes estar completamente seguro que me siento muy orgulloso de tener un yerno tan amante del trabajo. Yo te daré dinero. No te preocupes. Lo único que no quiero es que que haya escándalo. Que haya ruido. Sí. Pero de esa forma se lo debería todo. ¿Y prefieres debérselo a tu tío? Mi tío no me da nada. Le compro su bufete. Ajá. ¿Y con qué? En primer lugar trabajando. Además confío que usted me preste ¿Yo? Ni un céntimo. ¿Por qué? Porque mi yerno es ante todo mi yerno. Y no un abogadillo de tres al cuarto que abre sus puertas a todo el mundo y ofrece sus servicios al primero que llega. Que yo sepa la profesión de abogado no tiene nada de deshonrosa. No he dicho eso. He querido decir que por tu matrimonio has entrado en una de las familias más ricas de todo el país y que debe ser un honor para ti respetar su pasado. Desde hace muchos años hemos sido propietarios de padres e hijos. todos los cargos que yo he tenido han sido siempre honoríficos sin que ella ha hecho nunca nada para conseguirlos. No te acalores de esa forma. Sabes que termina por perjudicarte. No tengas cuidado todo se arreglará. Ya sabes que mi marido no puede soportar las emociones. Ahora ves a buscar un vaso de agua para tu madre. Volvamos a la mesa, querido. No, no, no. Ya no tengo apetito. ¿Ves lo que yo te decía, Axel? ¿Lo estás viendo? Siéntate. Ay, qué calor tienes. Sí, sí, sí. Aquí hace mucho calor. Es la estufa. Vale. Matilde, ¿quieres decir que la apaguen? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Poned esos muebles en su sitio. También esa mesa. Ya me siento mejor. ¿Qué te parece contradecirme de esa manera? Nadie se había atrevido hasta ahora y pensar y pensar que la primera vez es mi yerno quien... Tranquilízate. Ya irá cambiando cuando lleve algún tiempo viviendo con nosotros. La verdad es que de algún tiempo a esta parte Axel está desconocido. ¿Verdad que sí? ¿Cómo? Tú también. No. No. Es que... yo... Laura, nos estás ocultando algo. ¿A nosotros? Laura. No. Os aseguro que no. Solamente es que... ¿Qué? Estáis asustando. Pero estás llorando. Sí. ¿Lo está? ¿Por qué lloras? No, papá. Te aseguro que no lloro. Es solamente... Sí. Estás llorando. Pues sí. Llora. Y seguirá llorando mientras permanezca aquí. Pues bien, no. No somos felices. Y no lo somos porque no se ha cumplido la primera condición para que lo seamos. ¿Qué dices? Deja, yo le hablaría. ¿Qué has querido decir con eso, Ángel? Laura no me quiere. Es el que lo dice. Ella no sabe ni siquiera lo que es amar. Y lo sabrá nunca mientras permanezca aquí. ¿Por qué? Porque Laura solo vive para ustedes. Por lo que a mí respecta soy como una especie de hermano mayor. Pero ante todo soy su marido. Y eso es lo que ella no quiere reconocer. Puedo salir, entrar, hacer lo que me plazca. Soy el tercero en su pensamiento, en sus sueños. en su amor. El tercero y muy contento si entro en el reparto. ¿Cómo? ¿Estás celoso? ¿Celoso? Sí, mamá. ¿Estás celoso? Pero... pero eso es ridículo, amigo mío. A mí me daría vergüenza decirlo. No. No tiene nada de ridículo. Es la expresión exacta de la situación en que nos encontramos. ¿Archel? ¿Tú estás enfermo? Pudiera ser. De cualquier forma ustedes son la causa. ¿Nosotros? Ustedes le han enseñado a tratarme como la mayor de sus muñecas. Exactamente lo que ustedes le permiten y eso es todo. Perdón. Quiero decir que una niña no puede ser una mujer y mientras Laura permanezca con ustedes no dejará de ser una niña. Ya te lo dijimos, Axel. Ya te lo advertimos y te dijimos que esperabas un poco. Porque veíamos que no te quería. Y contestaste que era esa niña lo que más te seducía de ella. Su inocencia, su candor, lo recuerdas. Decías que te sentías más puro a su lado, que te parecía hallarte en un templo. Y nosotros comprendíamos ese sentimiento mejor que nadie, puesto que también lo habíamos experimentado. confiamos en ti. Eras tan alegre entonces, tan animoso, siempre dispuesto para todo. Y ahora le reprocha su infantilidad. Cuando nos casamos creí que no le entregaría sino lo mejor y más puro de mí mismo. ha desaparecido la distancia que nos separaba y ya no es admiración lo que siento por ella, sino amor. Necesito besar y abrazar. Es necesario que se entregue, que se funda conmigo. su mano sigue siendo la misma. Su boca no ha cambiado. Pero yo necesito que esa mano oprima la mía, que su brazo rodee mi cuello y su boca me bese. Era para mí un símbolo y se ha convertido en un ser vivo. La tomé en mi imaginación como una niña. Pero poco a poco, a fuerza de contemplarla, he descubierto en ella a una mujer. Una mujer que por temor y a pesar suyo se separa de mí y a la cual he de poseer pese a todo. La quiere. la quiere. Entonces, todo va bien. Axel, vamos a tomarnos una copa de jere. no, no va bien todo. Tengo su agradecimiento por alguna de las palabras que acabo de pronunciar, pero no tengo su corazón. Lo que yo amo no lo ama ella. Lo que yo deseo ella no lo desea. Por ejemplo, ese baile no le causa placer si su madre no acude a él. Dios mío, todavía eso. Claro que sí, mamá. ¿No te das cuenta? Siempre es eso, ese baile. Pues es el baile y se acabó todo. Mi palabra de honor que se es tan loco el uno como el otro. El baile. No se trata del baile. ¿Creen que a mí el baile me importa en absoluto? ¿Ves, mamá? Cuando se le da lo que desea ella no quiere eso sino otra cosa. No lo entiendo. No. No me comprende. Porque lo que importa es ese amor que yo te pido y que no tienes ni tendrás nunca mientras permanezcas aquí. Mientras permanezca aquí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Laura no vendrá a mí hasta que no le falte el apoyo de sus padres. ¿Quieres decir que...? No te comprendo. Para que Laura se convierta en una mujer en mi mujer es necesario que se aleje de aquí. marcharse, Laura. Laura vive únicamente para ustedes y no ha de ser así. No es lo que me prometió al casarse conmigo y no lo soportaré de ninguna manera. Seguir viviendo así sería hacernos desgraciados a todos. Laura tiene que venirse conmigo. No pretenderás hacer lo que estás diciendo, Axel. Lo he dicho completamente en serio y nada hará que cambie de opinión. Axel, ¿sabes que Dios nos concedió cinco hijos de los cuales murieron cuatro? Laura es la única que nos queda. Nuestra sola alegría. No pretenderás. No puedo perderla, Axel. Es imposible. Nunca se ha separado de nosotros ni por un solo día desde que naciera. Muchas veces ha pretendido la muerte arrebatarnos a nuestra querida hija y nuestro amor la ha salvado siempre. Axel, no habrás venido a esta casa únicamente para hacernos desgraciados a todos. Si cediera hoy sería para volver a empezar dentro de quince días. Terminemos de una vez para siempre. Laura vendrá conmigo dentro de ocho días. Eso es imposible. No tendrás corazón si lo haces. Mírala. Y atrévete a repetir lo que acabas de decir. Ábrale tú, amor mío. Árbale. Árbale. Al entregarte a nuestra hija no te pusimos ninguna condición. Te permitimos que entraras a formar parte de una familia dichosa en la cual forzosamente habrías de desempeñar algún día un brillante papel. Creo que merecemos algún afecto, algún agradecimiento, cierta consideración al menos. Sin embargo, te portas con nosotros como un extraño. A quien uno abre las puertas de su propia casa, le cuida, le distingue y una buena mañana desaparece llevándose la joya más preciada. que pena pensar que hemos entregado nuestra hija, nuestra Laura, nuestra dulce Laura a un hombre sin corazón. Ese es tu comportamiento para con el hombre que te lo ha dado todo. Tengan la seguridad de que yo también sufro. Les confieso que si hubiera sabido las consecuencias que iba a tener, no lo hubiera iniciado. Pero ahora que ya hemos comenzado y sufrido por esta causa, es necesario que lleguemos hasta el final o no seremos felices nunca más. Y pensar que pusimos confianza en ti. No puedes esperar un poco, darnos tiempo para acostumbrarnos a la idea de vivir separados de ella. Laura tiene que marchar y marchar enseguida o no lo hará nunca. Axel. Dios mío. Escúchame. Es posible que tengas razón. Por eso te lo suplico. Jamás he suplicado a nadie. Pero a ti sí te lo suplico. Ten piedad de nosotros. Soy ya viejo y no podría soportar verme separado de mi hija. Y ella, ella todavía menos. No soy malo y ustedes lo saben. Pero si cero hoy siento que habré perdido a Laura para siempre. Tendrá que venir conmigo. no, 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 no. No podemos ir contra las leyes divinas. Está escrito. La esposa abandonará a su padre y a su madre para estar con su marido. Laura se quedará con él o se irá si él se lo exige. Pero papá no serás capaz de... No, no. No, Laura, no. No soy capaz. Pero voy a hacerlo porque porque así ha de ser. Usted no es sino un hipócrita. Sin pesar, sin compasión por nadie pisa los corazones que encuentra en su camino. Pero pierda cuidado porque esto no ha acabado del todo. Laura es solamente una niña. De acuerdo. Pero yo iré con ella. Yo le conozco a usted y por tanto desconfío. Yo velaré por Laura. No. Contestó. La había arrancado a sus padres a sus costumbres a sus recuerdos pero después buscó con tanta constancia su perdón con tanta humildad su amor que hubiera sido necesaria toda la cerquedad de una niña maleducada para poder resistir. Y ella es aún más vituperable puesto que sus razones son menos fundadas. Ella es como el niño que despertando de improviso pega a aquellos que quieren besarle. ¿Pone eso en el libro? Sí. Tal y como dices. Míralo tú misma. Parece nuestra propia historia. ¿Quién lo ha escrito? ¿La casualidad? No. Algún espectador malintencionado. Alguien capaz de renegar al amor filial. Lo tomas demasiado en serio. Sí. Porque todas esas teorías me molestan. Tiene un hijo derecho a odiar a sus padres. Eso es precisamente lo que quería leerte. Escucha. La fidelidad no sigue en el transcurso de la vida. El hijo es fiel a sus padres. El esposo a la esposa y el padre a sus hijos. No quiero seguir escuchándote. Este libro es asqueroso. y ellos ¿cómo terminan? ¿Quiénes? Ellos él ella los de la novela. Mal. ¿Para quién de los dos? Adivínalo. Seguramente para ella que ya es la más desgraciada. ¿Lo has adivinado? Empieza a amar. ¿Que empieza a amar? Sí. Siempre llega para una mujer el día en que empieza a querer y cuando no puede querer a su marido quiere a otro. ¿A otro? Sí. Es horrible. ¿Y él? ¿Cómo termina? Termina enfermo. Muy enfermo. Hasta que alguien le comprende y le consuela. Una mujer. ¿Qué quieres decir? Su alma parece una ciudad desierta y poco a poco la que le procura consuelo se va abriendo camino en el alma doliente hasta que llega el día en que puede hacerla dichosa. ¿Quién es ella? Esa mujer. Una de esas naturalezas que renuncian a todo y que se contentan con espigar en el amor de los demás. ¿Serías tú capaz de ser así, Marilio? No. El primer amor o nada. ¿Y ella? ¿Quién? ¿La esposa? Sí. Es de ella. Tan pronto como se da cuenta de que su marido quiere a otra vuelve a él con toda la fuerza de su alma. Pero ya es demasiado tarde. ¿Qué buscas? Un retrato. ¿El de Axel? Sí. ¿Dónde está? No lo recuerdas. Lo arrumbaste diciendo que no querías volver a verlo. Entonces lo cogí. ¿Tú? Sí. Para dártelo cuando volvieras a pedirlo. Aquí tienes. Gracias. ¿Ha leído Axel ese libro de que me has hablado hace un momento? No sé. ¿Quieres que le pregunte? Como quieras. Tal vez sería mejor que se lo leyeras tú. Gracias. Siempre se marcha cuando llego. Esta vez ha sido casualidad. Está usted muy pálido. Estoy un poco emocionado. ¿Ha leído usted esa nueva novela? ¿Qué novela? Los recién casados. Un libro muy pequeño. Precisamente lo estoy leyendo ahora. ¿Lo ha leído Laura? Sí. Dice que es un libro detestable. No. Pero es un libro raro. Me hace temblar como si entrase en mi propia habitación. Como si me viese a mí mismo. Ha despertado todo lo que aún permanecía ignorado en mi corazón. Eso es propio de un buen libro. Es más bien mi propia historia. No le falta nada. Solamente que yo no me daba cuenta. Vuelvo a encontrar en ese libro todas las tentaciones que he sufrido. Y mis pensamientos surgen con la misma naturalidad de los sentimientos. Y estos pensamientos llevan muy lejos. Por lo que yo he podido comprender, este libro lo que viene a predicar es el perdón para la mujer. Sobre todo, si es joven. Cierto. Y sin embargo, es imposible que un hombre joven, educado como ahora se educa, sea tan irreprochable en su conducta como lo exige la naturaleza de la mujer. No se casa en un día determinado, sino poco a poco. No cambia repentinamente sus costumbres de soltero por los deberes de un marido. La inspiración de un primer amor puede provocar su deseo. Pero siempre es necesario cierto aprendizaje. No he comprendido la importancia de mi falta hasta que no he visto a mi esposa alejarse de mí. Y que no habré hecho desde entonces para reconquistarla. He hecho todo lo posible para acercarme a ella. Usted lo ha visto. Y cada día se aleja más de mí. No sirve de nada que la pasión vaya en aumento. El vacío es también cada vez mayor. Y amenaza con destrozar la felicidad de toda mi vida. Usted ha representado mucho para mí durante todo este tiempo, Matilde. Vamos. Sí. En un año pueden ocurrir muchas cosas. Las que nunca se hubiera pensado antes. ¿Qué año? Creo que no podré soportar otro igual. Este libro me da miedo. Es un buen libro. Por otra parte, Matilde, el trabajo que me he impuesto para poder sostener este tren de vida me resulta excesivamente pesado. Esto no puede durar. Si yo tuviera alguna recompensa, si al menos me lo agradeciera con una sonrisa, ¿sabe que cuando velo durante noches enteras lo hago por ella? ¿Ha notado siquiera que a costa de grandes sacrificios he amueblado esta casa como lo está la de sus padres? No. Lo considera una obligación. Y si por casualidad alguien le dijera que lo he hecho por amor a ella, contestaría No tenía necesidad de hacerlo. Nada de esto me faltaba en mi casa. Escribieron mis padres. Se encontraban solos y se van a Italia. Pero primero vendrán aquí. ¿Cuándo? Hoy mismo. Quieren darnos una sorpresa. Díselo, Axel. No, díselo tú. No, es mejor que se lo digas tú misma. ¿Yo? Axel. Laura tiene que decirle una cosa. Matilde. Será la primera desde hace mucho. Díselo tú, te lo ruego. Bien, ¿de qué se trata? Mis padres van a venir. ¿Aquí? Sí. ¿Cuándo? Hoy. Nadie me lo ha advertido. Axel. Si vienen no es saberme a mí. De todas formas, no tienes por qué irte. ¿No van a venir a casa? Sí. Y yo había pensado que si no te molesta, en tu dormitorio... perfecto. Perfecto. Yo me voy y ellos ocupan mi lugar. Coja mi habitación. Yo me iré con Laura y ya nos arreglaremos. ¿A qué vienen tantos cabildeos? Es perfectamente natural que tú te alegres de volver a ver a tus padres y no lo es menos que yo me vaya. Ahora bien, creo que hubieras podido decírmelo con un poco más de... de delicadeza. Al fin y al cabo, si vienes, era para que te marches con ellos. Y si a ti no te apena nuestra separación, has debido pensar, lógicamente, que yo no me encontraba en el mismo caso. Lo único que he hecho ha sido decirte que iban a venir. Es posible. Pero vendrán a causa de tus cartas, de tus quejas. Nunca me he quejado. No. Pero les has dicho lo que está pasando aquí. Nunca. Entonces, que les has estado escribiendo durante todo un año a carta diaria. Les he dicho que todo marchaba perfectamente. ¿Es posible? Durante todo este tiempo. ¿He de creerlo, Laura? Tantas consideraciones. ¿Será tal vez que todavía me quieres? Ha sido por consideración a ellos. Eso es todo. Por consideración a ellos. Entonces, les compadezco porque se darán cuenta enseguida de lo que pasa. se quedarán aquí solamente unos días. Luego, se van al extranjero. ¿Al extranjero? ¿Vas a acompañarles? ¿Puedes ir tú? No. De modo, Laura, que me dejas. He de quedarme solo con Matilde. ¿Con Matilde? ¿Y no podría irse Matilde con ellos? No podemos prescindir de Matilde mientras las cosas estén como ahora. ¿Prefieres que me vaya yo? No necesitas preguntarme lo que has de hacer. Márchate, si te place. Demasiado sé que aquí no hago ninguna falta. De todos modos, me quedaré. ¿Te quedarás conmigo? Sí. Esta vez, por lo menos, no es por consideración a tus padres. No. ¿Todo arreglado? ¿Se queda usted? No lo sé. Tal vez fuera mejor que me marchara durante unos días. Entonces, también me voy yo. ¿Tú? Matilde. Sí. No quiero tener la responsabilidad de lo que aquí puede ocurrir. ¿Qué? ¿Qué puede ocurrir? No sé, pero yo... Usted piensa demasiado mal de su amiga. Matilde no es amiga mía. ¿Qué Matilde no es? Una persona que nos engaña no es amiga nuestra. ¿Qué Matilde te ha engañado? Eres injusta, Laura. Matilde, es cuanto menos una de las causantes de mi desdicha. Pero, Laura... Defiéndela si quieres, amor mío. Pero déjame decirte que Matilde es quien me ha hecho desgraciada. Sin ella no estaría casada ni alejada ni alejada de mis padres. No me ha seguido para ayudarme como dice, sino para espiarme fríamente y servirse luego de lo que descubría. ¿Por qué te sirve a ti? No. Prefiero no hablar. Y ahora uníos ambos contra mí para seguir descubriendo si todavía soy una niña. Que todo ocurra como en ese libro que hace momentos habéis complacido en enseñarme. Que cuando lleguen mis padres se percaten de todo. Porque yo no pienso pediros ni una amiga de amor. Yo no quiero dejarme engañar. No quiero que me mintáis. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué significa esto? Me odia. ¿Y de dónde viene ese odio? Ha ido viniendo poco a poco. Lo ha notado hasta hoy. ¿Ya no tiene confianza en usted? No. Ni en mí. Ni en usted. Y lo más extraño no cabe duda es que está celosa. Sí. ¿Y de usted? ¿No es ridículo? Debería usted alegrarse. ¿De que esté celosa o...? ¿Qué quiere usted decir? Con ayuda de los celos ha empezado a quererle. ¿Ahora? Sí. El amor viene muchas veces de esta manera. Sobre todo para aquellos que carecen de energía. Y otra vez ha de ser usted la víctima. Ya estoy acostumbrada. Usted tiene que haber amado mucho, Matilde. Sí. ¿Fue un amor desgraciado? No. Muy feliz. ¿Por qué lo cree desdichado? Porque aquellos que han experimentado desilusiones son menos egoístas que los demás y capaces de mayor abnegación. Sí. El amor requiere una cierta abnegación que, sin embargo, no es la misma en todos los casos. Muy a menudo trae la desgracia. Sí. Si los hombres carecen de carácter y de orgullo. Cuanto más la conozco a usted menos la comprendo. ¿Quién fue ese hombre a quien usted quiso y que no correspondió a su amor? Alguien a quien estoy muy agradecida porque no tengo vocación para el matrimonio. ¿Y cuál es su vocación? Algo de lo que no gusta hablar hasta que no se conoce el final. Pero sin él me hubiera resignado muy difícilmente. ¿Y ahora está usted tranquila? ¿Ya no necesita nada más? Sí. Quiero viajar. Irme lejos de aquí. ¿Y si usted siente algo de compasión por mí? Compasión. Agradecimiento. Un agradecimiento sin límites. Pues bien. Reconcíliese con Laura. Yo podré irme con sus padres a Italia. Si no me alejo pronto habrá en mí algo que morirá. Márchese. Puesto que usted dice que es necesario no creo. No me iré antes de que ustedes se hayan reconciliado. ¿Y qué puedo hacer? Quedarse aquí y recibir con agrado a los padres de Laura. Pórtese con ellos como si nada hubiera ocurrido. Y ella callará. ¿Y por qué cree usted que ella callará? Porque he hecho lo necesario para que así sea. ¿Usted? Sí. No. Es decir, no como usted quería, pero... Sin embargo, en los primeros tiempos... No. entonces no. Pero olvídelo. Entonces no sabía cómo era usted. Y esa fue la razón de... Matilde. Oyéndola hablar siento una impresión extraña. Parece como si fuera la primera vez. Por favor. arte de rosa cristiana. Los님 salvador. Todos los males tiempos más la primerosa clinics sub ¡Gracias! ¡Mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Muy bien. ¡Mamá! ¡Hija! ¿Qué tal? ¡Ay, qué guapo! Muy bien, excelente. Adelante. Por fin vuelvo a verte, mi querida Laura. Ya ves, esto es lo bueno que tiene la separación. Esto y todas las cartas que me has enviado día tras día. Estás igual. Un poco más pálida tal vez, pero es muy natural. ¿Me permite que le ayude? Gracias. Por favor. Me he agradecido. Como puedes suponer, me ha costado mucho trabajo animar a tu padre. Porque él no olvida fácilmente. Entonces se nos ha ocurrido irnos de viaje. Y como no podíamos marcharnos sin volver a ver a nuestra querida hijita. ¿Han tenido ustedes buen viaje? Muy agradable. Sin acatarrarse. Un simple dolor de garganta debido a la niebla. Anoche salí un poco tarde. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que estamos aquí como en nuestra casa. ¿Qué tal? Que estamos aquí como en nuestra casa. ¡Qué tal! Es verdad. Es verdad. Es verdad. sombras, cortinas, muebles. Hasta la distribución de la casa es absolutamente igual que la nuestra. No podías demostrarnos tu amor hacia ella de una forma más conmovedora. ¿Verdad? Cierto, cierto. Y no nos has escrito nada acerca de todo esto. Y no solamente esta habitación. Toda la casa está igual. Toda la casa. Pero es posible. Verdaderamente es una forma muy delicada de agradar a su esposa. Pero, Laura, ¿cómo no nos has escrito nada de esto? Es verdad. Nunca nos has dicho nada de ello. Y Axel te ha proporcionado todo esto con el fruto de su trabajo. Verdaderamente tienes derecho a sentirte orgullosa. Y lo está. Solo que Laura ha sido siempre tan discreta. Es tarde. Sin embargo, confieso que... Estoy segura que habrá sabido demostrárselo. Vamos a ver. ¿Le has preparado alguna sorpresa? ¿Algún regalito? O tal vez... O tal vez... Mamá. ¿Le has tejido alguna prenda de punto? ¿Le has tejido alguna prenda de punto? Una copa de vino a su salud. Es Jerez. Vino preferido por el señor senador. Piensa en todo. Permítanos a Laura y a mí que les demos la bienvenida. Espero que lo encuentren todo aquí de acuerdo con sus gustos. Es encantador. Vamos a brindar, hijos míos. Este es el inconveniente de llenar las copas demasiado. Tanto mi mujer como yo os agradecemos mucho esta cariñosa acogida. No podíamos marcharnos sin antes ver a nuestra... Bueno... A nuestros hijos. Una hada buena nos aconsejó que viniéramos de improviso. Al principio me pareció mal. Pero hoy estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Así he podido comprobar, por mis propios ojos, que las cartas de Laura no mentían. Y puesto que vosotros sois dichosos, también lo somos nosotros. Hoy sí confiamos en ti, Axel. Hijo mío. ¿Sabéis lo que me gustaría ahora? No. Que Axel nos contara cómo tuvo lugar la reconciliación. Mamá. ¿Por qué no? Puesto que nunca has querido escribírnoslo. Qué mayor alegría para nosotros que saber cómo os reconciliasteis. Tu madre tiene razón. Vamos. Vamos a sentarnos. Y escuchemos. Tú, Laura, siéntate aquí. Con nosotros. Y sobre todo no olvides nada, Axel. Voy a decirles exactamente todo lo que ocurrió. Axel. No será sino la continuación de tus cartas, Laura. Siéntate y escucha tranquilamente. Y rectifica si se olvida algo. Como ustedes saben, al principio nuestra unión no fue demasiado bien. Sí, sí. Sí, sí. Dejemos eso. Cuando Laura se encontró sola, comprendió la inmensidad de la falta cometida. Cuando me acercaba a ella tenía miedo. Cuando me acercaba a ella tenía miedo. Me huía. Yo temía haber ido demasiado lejos y me impuse la obligación de ganar con el tiempo lo que perdiera en un minuto. Pues eso no es verdad. No la crean. Laura se encontraba en un compromiso puesto que no podía resistir a sus buenos sentimientos ni al amor que yo le profesaba. Cuando yo velaba en mi habitación trabajando para ella, Laura velaba en la suya. Y cuando volvía de un viaje agotado por la fatiga, si no venía junto a mí, no lo hacía por indiferencia o ingratitud. Sino porque no quería traslucir su emoción antes del gran día de la reconciliación. ¿Así que que no reconciliaste inmediatamente? No. Inmediatamente no. Y Laura nos lo ha ocultado. Porque les quiera a ustedes y no deseaba apenarlos innecesariamente. Pero su silencio era bastante para demostrar que me esperaba, ¿no? Tal fue su primer regalo de amor. Los otros le siguieron a continuación. Comprendió que yo no era malo. Sino bien al contrario. Que había pecado por un exceso de amor. Y volvió a mí insensiblemente. Paso a paso. Contenta de poderme mostrar que también sabía ser una buena esposa. Hacía una hermosa tarde igual que esta de hoy. Ambos habíamos leído un libro que nos mostraba el porvenir tal y como se presentaba ante nosotros. Y el temor nos arrojó a uno en brazos del otro. Hacía calor como ahora. El verano se dejaba sentir tan bien como ahora. y leí en sus ojos que por fin iba a florecer su amor. Entonces me arrodillé ante ella como ahora y le dije por el amor de tus padres para que sean dichosos al ver a sus hijos por amor a mí que tanto tiempo llevo sufriendo por amor a ti misma para que tu corazón pueda abrirse a una nueva vida. Reconciliémonos. Entonces Laura me contestó. Qué emocionante el dios es. Sí, sí. Como antaño. Como cuando éramos jóvenes. Y lo cuenta muy bien. ¿Verdad? Es el muchacho que llegará. Sí. Esa fue su respuesta. Pensábamos seguir el viaje inmediatamente pero podrán quedarse unos días con nosotros. ¿No es así? No. Es que ahora nos gustaría tanto estar solos. ¿Qué dices, Laura? Digo que os vayáis. Gracias. Ahora sí te compré. No, Rita. Sin ti nunca hubiera tenido a ti. ¿Tú crees? No estoy tan feliz. Y desde luego te lo serás siempre. Ahora ya puede usted marcharse en paz, Matías. Sí. Mi próximo libro será mucho mejor que este. Su libro. Guárdelo. me gustaría saber que alguna vez leo un libro en la hora. Es agradable las largas veladas del invierno. Matilde. Espero. No, Axel. No, Axel. Gracias. Gracias.